Muy buenos días, la verdad es que es un placer estar en Vitibudino, estar en Salamanca y sobre todo ver que llueve, a ver si continúa lloviendo y se puede llevar a cabo bien la siembra y tenemos agua para el ganado que es lo importante, que revierta esta situación climatológica tan complicada que tenemos. Digo que es un placer estar aquí porque estamos en una de las zonas ganaderas más importantes pero sobre todo estamos de esa grande con una gran cooperativa, una cooperativa de segundo grado que aglutina otras seis cooperativas importantes y que además tiene capacidad no solo para trabajar con el sector primario sino para trabajar en todos los eslabones de la cadena de valor, lo que supone que todo el valor añadido, toda la actividad económica queda y revierte en los propios cooperativistas, algo que realmente es un ejemplo para nuestra comunidad autónoma, para el sector cooperativo de Castilla y León. Hablando de trabajo, hablando de esfuerzo y hablando de modelo de negocio, de esa grande en este momento tiene 600 socios, estamos hablando del sector primario, 30.000 vacas de cebo, 65.000 ovejas y 500 reproductoras de ibérico, por lo tanto un volumen importante dentro del sector ganadero, pero como decíamos realmente realiza todo el proceso desde el ganado, desde la cría del ganado hasta la comercialización, comercialización no solo en vivo, aunque también es muy importante la comercialización en vivo y la exportación en vivo, sino producto transformado y quinta gama. Y esto lo hace a lo largo y ancho de la mayoría de las comunidades autónomas de este país, es decir, con carnicerías franquiciadas en varias provincias de España y además vendiendo a través de la red, vendiendo a través de internet. Por lo tanto, tecnología aprovecha las posibilidades de comercialización, toda la transformación y por lo tanto el valor añadido queda en la propia cooperativa, queda para beneficio de los propios socios. Creo que este es el modelo, yo se lo tengo que agradecer, desde luego tanto a Gabriel como a Octavio que me acompañan y trabajan día a día. La jornada de hoy se va a dedicar a una de estas áreas de actividad, al sector del vacuno, un sector en el que Castilla y León es la primera comunidad autónoma en censo, el 22,7% de las cabezas de vacuno de España es de Castilla y León y el 26% de las reproductoras. Estamos hablando de un sector además con un elevado valor económico, si hablamos de lo que es el ganado de actitud cárnica son 1.900 millones de euros, el vacuno 557, por lo tanto un peso económico importante en nuestra comunidad autónoma. Un sector que además tiene muchas fortalezas en este momento, ha conseguido un estatus importante en Castilla y León, gracias entre otras cosas a la trazabilidad que tiene el producto, a las garantías de seguridad alimentaria, a la garantía también y al óptimo estatus sanitario, tenemos que poner en valor el hecho de que nuestra comunidad autónoma, la prevalencia en tuberculosis está por debajo del 2% y esto es gracias al esfuerzo de los ganaderos sin ninguna duda que apuestan por ese estatus sanitario, que apuestan por reducir estas prevalencias, aunque es cierto que tenemos riesgos en otras comunidades autónomas, estamos hablando que por ejemplo en Andalucía están en torno al 17%, las transacciones comerciales son un riesgo, Extremadura está en el 13%, por lo tanto ese 1,8% de Castilla y León es un dato muy bueno y insisto, tenemos que mantenerlo, tenemos que esforzarnos para garantizar esta calidad y este saneamiento de nuestros productos que es el que ha permitido incrementar las exportaciones en un 125% de animales vivos de vacuno en los últimos seis meses. Y estamos hablando de 8,5 millones de euros de exportaciones de vacuno vivo en los últimos meses. Por lo tanto, actividad económica asociada a ese estatus sanitario, a esa calidad controlada de la sanidad animal. Líneas de investigación y realmente un sector en auge, un sector con gran capacidad de crecimiento, pero que se enfrenta también a grandes retos y de los que tenemos que hablar aquí, sobre los que tenemos que trabajar en el futuro, seguir manteniendo ese estatus sanitario sin ninguna duda y reducir la prevalencia, si es posible, si será importante, afianzar ProVacuno como interprofesional que nos ayude tanto a aumentar la fortaleza del sector como a estar mejor posicionados en la comercialización y sobre todo a incentivar el consumo de carne de vacuno, es una carne de elevada calidad, hay cinco figuras de calidad asociadas al vacuno de Castilla y León, con todas las garantías, como digo, de trazabilidad y un producto muy importante en la dieta diaria de los ciudadanos y cuyo consumo, por lo tanto, queremos impulsar. Y queremos trabajar también en aumentar aún más la productividad para ganar en competitividad, si somos capaces de aumentar la productividad de cada una de las vacas, que haya más terneros por vaca gracias a estos proyectos de investigación genética, podemos llegar a los estatus que tiene en este momento la Unión Europea. Ya es elevado el nivel de productividad que tiene el vacuno de carne en Castilla y León, estamos en 0,71 terneros por vaca año, a nivel europeo están 0,82. Parece que la distancia es poca, pero esto supondría que estaríamos hablando de 55.000 terneros más, y lo que es más importante, de 55 millones de euros más cada año. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en esta línea, apostando por la Unión, como tiene ProVacuno, en esta cooperativa, en la que yo además hoy, agradeciendo la invitación que me han hecho a asistir, les traigo un regalo, les traigo el reconocimiento como sociedad prioritaria, eso quiere decir sociedad cooperativa prioritaria. Esto quiere decir que aquellos jóvenes que se incorporen, aquellas personas que se incorporen de nuevo a la cooperativa, pueden tener hasta 10.000 euros más por esta incorporación. Y si estamos hablando de ayudas para la modernización de las explotaciones, el estar en esta entidad asociativa prioritaria supondrá que tendrán 10 puntos porcentuales más de beneficio en las ayudas para modernización, las ayudas económicas directas para la modernización de las explotaciones. Hoy les traemos el reconocimiento, creo que el esfuerzo que están haciendo y el modelo de trabajo que está llevando de esa grande es el modelo que se debe abordar en nuestra comunidad autónoma, el transformar y hacer todo el proceso, toda la cadena de valor dentro de la misma cooperativa es algo envidiable, no es fácil de conseguir, me imagino que el esfuerzo de estos 17 años haya sido mucho, pero ellos realmente lo han conseguido y queremos apoyarles y ayudarles desde la Junta de Castilla y León en todo lo que sea el futuro esperanzador que tienen por delante. Gracias por ver el video.